Hola amiguitos de Youtube, soy Buenantone80 y bueno estamos aquí en Farming Simulator Vamos a continuar con la serie, perdonad por estos días, pero estaba grabando Ya sabéis por el tema de mi padre que ya le han dado el harta, gracias a Dios Y bueno pues nada, vamos a continuar, como veis tengo aquí esto modificado Porque metieron lo de la beta y lo metí para probar y me costó dinero Me costó mucho dinero el quitar montículo este, pero no entiendo por qué te cobran tanto dinero Si es un fallo de ellos, pero bueno, son cosas que algunos diréis, no si tío, que te cobren dinero Que es mucho mejor y otros diréis, no tío, vaya putada, como yo Y bueno, pues nada, me he comprado este remorquito que es de un mod, que lo dejaré en la descripción Este, el vehículo este de aquí, lo vais a ver ahora Este también es un mod y también lo he metido Que tiene aquí un remorquito aquí para, o sea, tiene para enganchar los remorques Aunque con el remorque ese se levanta a hacer caballito Pero no pasa nada, pasa nada Porque yo voy a coger esto de aquí Y nos vamos a llevar los palés de lana Tengo muchas cosas para vender tío Pero muchísimas He puesto las cintas esas de ahí Con motivo para que No tenéis que estar todo el tiempo trayendo una máquina para limpiar Porque las ovejas No son ovejas, son cerdos Cerdos disfrazados con pelos Echan mucha mierda Y empieza a bajar la limpieza Entonces la limpieza como baje Pues esto lo he puesto para que vaya auto O sea, me monto aquí Y lo voy recogiendo Voy recogiendo la mierda este Lo voy a echando para afuera Y así es más horror Aunque recoge la mayor parte La otra no la recoge Pero bueno Y esta de aquí Le doy a control y para que vaya tirando Aquí la caquilla aquí al suelo Y después ya la recojo yo No pasa nada Venga, vamos a vender esto Porque quiero dinero tío Quiero dinero He puesto unos postes de luz También que eso es un mod Que ya lo Os lo pondré Mira veis Aquí intenté poner terreno llano ahí Pero tampoco Allí he dejado al compañero sembrando ahí arriba Voy a ir yo a vender esto Y nada He metido Las lámparas Una lámpara Que cuando es de noche Pues se ven Que es esa la que he dicho yo Que es pasar el mod Son unas lámparas Y Y esas lámparas Lo que hacen es por la noche Que iluminan bastante Pero ahora no sé Vamos Yo no sé Veo ahora un poco El farming Un poco Como que No sé Los giros así para el lado Va bien, ¿no? Pero cuando estoy allí en la granja Lo mismo las quito Las luces Porque No sé Me da como Como que creo que tiene Un pequeño Una pequeña caída de FPS Bueno, voy a vender la lana Vamos a venderla, tío Venderla Quiero dinero Y he metido el rembol que este Porque carga bastante Tenía el otro Y era una mierda Y digo Voy a meter este Y así vamos aliderando Vendiendo you Hay que vender loquillo Venga, a ver cuánto dinero nos da Con todos estos pares de la nave Ah What the fuck Hola Porque me ha vendido un poquito A shopping 400 pavos Voy a intentar Voy a azortar los 1-1 Yo me lo imaginaba Antes me pasó igual Que el otro remorque Pero este es más harto Y no sé por qué Pero bueno Me he venido con las pinzas estas Del 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 demonio A ver si puedo engancharlo bien A ver Me ha costado un huevo Cargar el camión Todo derechito Pero vamos Voy a hacerle la técnica Del burro Empujo a este A ver 170 y tanto Por cada Pares de lana En serio 173 63, perdón Vale, vale Dice que el otro ha terminado Ah, bien, tío Tampoco La otra vez Yo digo Vendí una buena tanda Y Y por La lana que traemos Y además Se vende rápido La otra lana En el otro farming Tardaba un huevecillo Madre mía Todo ahí A dentro Resiste, ¿no? Pulleteros Venga, pues vamos a coger Voy a ir un momento Por lo de Que quería venderlo Delante de ustedes Lo del tema de Los palestos gigantes ¿Os acordáis los palestos gigantes Del algodón? O desistí Desistí en En seguir Haciendo algodón Ahí está el campo Ya el último Que dejé Digo, mira, voy a dejarlo ya Porque me está cobrando el alquiler Y todo Al final, pues Si estamos sacando dinero Pero vamos, no tanto Vamos a cargar esto Se cargan de maravilla, tío Vamos Y además está aquí al lado Tengo también los caballos ahí Que tengo que vender caballos Tengo dos Son 50.000 pavos Vamos a llevarlo Para venderlo ahora Cuando terminemos con este A ver Yo me he dado 18.000 Está bien, tío Me han puesto ustedes Como que me daban Me daban una mierda Está bien, tío Cuenta que salía un palet de estos Con dos campos Salía un... Salía un palet de estos Pero tampoco... Está bien, tío Eh, yo me pensaba que iba a dar menos todavía Vamos, vamos Vamos a cargar el otro Si os preguntáis lo del tema de los directos Ya os digo, ya cuando estén más tranquilitos Todavía tienen que hacerle pruebas Y quiero... Hola Eh... Posición transporte Me tengo que poner justo, justo, justo Ahora Ya me puedo ir mientras está subiendo Ahí estuve echando cal Pero el campo ese Parece como si estuviera bugueado Hacer una cosa muy rara Y no... Y no funcaba bien Pero bueno Vamos por aquí ¡Dos! Digo, veis, a este para el lado Así puedo empujarlo ¡Eh! ¡Eh! A este para el lado ¡Cojones! También estaba entero, ¿no? 10.000 Ya va bajando el precio ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va bajando! Maravilloso farming Sus técnicas de juego De ventas Siempre vendemos algo Y nos quitan pasta Vamos a tirar por aquí Estamos a la B Este si tendrá menos Porque este era uno que cogí Y que estaba ya en plan Que no Era este o era el otro El que vendió Ahora veremos Si este me da 18 Como el otro Era el que he llevado El que tenía poco Ahí va Para ahí Vamos Entonces era el otro Está bien, está bien 18.400 por cada cacharrito Esto está bien Pero bueno Voy a hacer una cosa Voy a vender Garaje Vamos a vender cacharros De momento no haré más este Vender Si Gracias Vendido Ahora ahí tenemos 104.000 Vamos a vender los caballos Así No vamos a sacar dinero Con el coche Con el coche este Yo creo que iríamos más rápido Y de camino Vamos a vender Los huevos Los huevos Que tenemos también ahí Tenemos un montón de huevos Madre mía Digo Voy a tirar por aquí Que es lo mismo Pero vamos Esto que hace estrecha más Vale Y salida Yo me he acojonado Digo Por aquí Ni salida Me va a reviñar El dueño de la finca A ver si he tirado Tonto al culo Vámonos Se me hace eterno Este camino La otra vez que estuve Llevando para allá Madera Y bueno Y transportando Cuando transporto Una cosa de otro lado De un sitio a otro Se me hace eterno Eterno Me hace eterno Por Dios Pues necesito dinero Tío Estoy pensando Digo O en comprarme Una cosechadora Para cosechar Los campos más rápido Porque es que La que tengo amarilla Como que tarda un huevo Y tengo Una oveja O sea Dos ovejas Metidas en el remorque Aquel Porque como me estaba Estaban haciendo el amor Bien las ovejas Digo pues Voy a meter esto aquí Empezamos con los pagos Vale Tenemos todavía Dos pales de lana De momento No lo voy a vender Voy a coger El coche este Vamos a ir por Ah Hace un huevo de ruido Por dentro está guapísimo Tío Pero hace un ruido El coche Que te cagas Tío Vamos a coger Voy antes Antes que nada Espera Te voy a ponerlo En por uno El tiempo Vamos a enganchar este Vamos a darle la R Vamos a meter Mira fijaros Veis Tengo a dólar Y a euro Y tengo Estos dos Yo no lo puedo cargar Está lleno Tengo estos dos Veis que compré Más caballos Espérate que no lo he metido Debo darle a confirmar Confirmar Y vamos a coger Voy a poner la cámara Para acá Mucho ruido Este coche Tío Lo mismo lo largo No os creéis Que me está tocando La mura Venga Vamos a echar aquí Las cajitas De huevo Anda huevo Vale Creo que esta cinta Creo que está todo agarrado Si caerá algo Pues Lo vamos viendo Venga Vámonos Tengo muchas cosas Que vender Vale No se mueve Los caballos van Estoy Ay Dios Vea Vamos a morir Este tío Es poco peligroso Con el que tiraste Este coche El otro Y ahora este Definitivo Vamos Este No sé Vamos a rápido Pero Más o menos Fiable Vamos Hay Tío De coche Creo que Que está Mucho mejor Que este Pero bueno La verdad Que a mí me gusta Como va Miraré Si hay otra ranchera Por ahí Que creo que salió otra Vendere este Y me compraré La otra ranchera Es por eso Nunca tengo dinero Porque después Me pongo a vender Y a Y a probar cosas Y no pongo el dinero Uff Madre mía Las cámaras Ha vendido Siete mil Joder Se vende Tío Que guay Toma Toma Me buguea Perfect Venga Pues vamos A vender Los caballos Para que no Pero te vas sacando Dinero Con la tontería De esta De vender De los huevos Los otros Se va sacando Un dinerito Crucioso Vale Creo que le ha cagado Que ha tirado Por la calle Herrera ¿A que si? Si Y a dos Por la calle Que no es Para mí han dicho Vamos a poner Unas calles Aquí toliosa Para que llegue El guarantón Y se lie Y te ha quedado Veinte mil huertas Marea Los caballos Los caballos Y movitando Me queda una cosa Por traerme Que aquello de allí Que es lo de la Cusine Que me compré También esos nuevos Lo que hice Que al final Yo digo Veis Gané dinero Haciendo cosas De vendiendo Y tal Productos Y sobre todo Ahora que vamos A vender más De El tema De De lo que es Las alpacas Y todo eso Y bueno Los árboles Que tenéis Más por allí Pendiente De que vender Pero De los animales Era aquí O donde era Agua Y pensando Creo que era aquí No Vamos a ver Era aquí Sí Aquí Tengo de animales Que ha to pillado Porque digo Yo tenía que comprar Pero está pensando De conocer En otro lado Donde tenga que comprar Y vender los animales No es por aquí Por ahí La furgoneta Esta hace un ruido Súper mega raro Venga Vamos 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 a vender A este Y a este Y son 100.000 pavos ¿Vale? Confirmad Ya tenemos 200 Ahora Voy a coger Y voy a comprar Otros dos caballos Voy a comprar Los negros Uno Y dos Confirmad 10.000 10.000 Me saco después 50.000 Por cada caballo Madre Un negocio Redondo ¿Eh? Quiero que ponéis Más Más puestos Estos de caballo La Ovea Dan dinero Las vacas Y todo Sí Pero poco a poco Pero esta Este Madre Me mato Pero El tema De Es que no sé Tío La camioneta Es mucho No me convence Porque es que Pega Hace mucho ruido Y encima de todo Hace Es de 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 La Pero lo mismo La voy a Largar A Tomas Pó Culo Y usted Diría Bueno Porque has Comprado Las Cuisince Y tenía Lo Del El tema De Alpaca Redonda Pues Muy fácil El tema alpaque redonda me está tocando la mora porque cada vez que voy a vender son 8 y el otro carga carga que no conocieran 16 o 12 la cuadra después a la hora de hacerse las alpacas lo bueno que tiene la curva está de redonda que la va sacando y va haciéndola directamente la alpaca pero lo malo que tienen es que eso es la hora de transportar a decir no las tiene si no tenéis metido el bot os va a costar un huevo pero si tenéis metido el bot que tengo yo de este de que viene de los originales de la página de los modernos pues va a resultar más o menos fácil más o menos pero a mí no me convence la redonda nunca me ha convencido la redonda refiero las cuadradas además de espacio y todos y son lo mismo sea tu cuerpo la redonda parece más grande pero no no para yo tenemos aquí tenemos estos caballos y tú veis de este tiro 27 y 27 que lo compré pero los nombres paso de cambiar el nombre mira fiar o veis mira mira como más a cultivar campo tío esto es lo que estoy diciendo el tema de ha cultivado sembrado el tema de de far 20 y dicen que va a ver si mete ya la actualización que dicen que va a van a arreglar estas cosas a ver si es verdad porque vamos yo le pague un tío y te haga el campo como un churro y encima de todo por ejemplo aquella zona de allí no es toquetea por mí vamos que es de esta zona así hasta aquí hasta cierto punto lo comprendo pero en aquella zona de allí de aquel lado no que yo no lo tocado yo qué bueno es el tractor este tiempo lo puede con todo dios pero mi próxima compra tío va a ser está pensando en comprar animales no 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 voy a comprarme una una maldita cosechadora tío porque estoy hasta los huevos de tardar tanto en cosechar un campo es que tardo mucho pero muchísimo con la amarilla me voy a ventilar ya todo esto por cierto con el otro trato va bastante más rápido también ten en cuenta que estamos en pendiente aquí influye todo parece que no pero si influye ahora va más rápido el trato por por la pendiente o el terreno que esté un poco ya deformado ya no ya no te tira bien quizá irte trato muy mal me cuesta bajo tanto los tactores rápido no no es eso ahí es impepinable pero lo que es el tema de lo que es el tema de la de muchos vehículos con un poquito de terreno desigual o harás muchas cosas raras que sí que se puede poner los temas de la abstracción de la rueda y por temas que me han dicho que pruebe que pruebe que eso que es verdad que que los tractores con la con rueda más grande y topo se agarran más al tema de su vida y todo no hace esto que parece veis las ruedas delante que hace que para que gira más rápido porque están patinando esto puede con todo joder el terreno que no por aquí no está igual es que esto es una cuesta porque no estamos hablando que para que tú lo veas y sea todo el resto no 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 es una cuesta que te cagas la montaña del amor vamos a tirar por aquí vamos a dar este poquito y nos vamos me ha sembrado estoy sembrando bueno estoy sembrando los campos de para de aquí pájaros asquerosos ingratos estoy sembrando los campos de esto de mi hijo de mi hijo digo de cebada avena joder no de ninguna avena y bueno voy a ponerlo aquí para después rellenarlo y entonces pues lo voy a ir rellenando o sea lo voy a ir sembrando de este producto aparte más de los caballos que sale muy poco sale muy poco vale venga pues vámonos vamos a vender esto es lo que decía yo este cacharrito ahora tengo que ir yo allá a venderlo poco a poco vamos a remontar esto tengo que ir para allá a venderlo o sea vamos a ir a ver vaya a ver sitio ahora donde se vende tengo que ir allí poco a poco la zona esta con 8 podriendo llevar con la cuisine que lleva más o cargarlo en el camión en el remorque este grande y echándolo ahí más o menos que entran más de más de 8 seguro y después de a partir de ahí pues llevármelo traérmelo para acá también podría hacer eso pues claro esto hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y se lo va llevando rápido y el otro y de cambio tenemos que tenemos que ir poniéndolo poco a poco vaya me verá como la bioga pero esta más cerca la bioga es que ahora mismo no la tenemos comprada ahí 20.000 pavote toma ya lol que se enganche ahí para lento esto es de cojones eh pero porque la cuisine tío llega va cogiendo todo va haciendo el trabajo más cómodo pasa que claro me ha costado 100.000 pavos vende ya unos pocos de de esto de alpaca y cuando vendí ya conseguí tener cerca de los 100.000 vendí una cosa vendí los accesorios todo lo que tenía de redonda y me compré la empacadora y digo ya no hago más alpaca redonda tío probado podrían poner estos más grandes pero bueno ahora vamos enganchando aquí me voy a poner de lado y vamos a enganchar todo lo que pillemos ahí este terreno asinto que está ahí desigual que me hundió con lo del tema de los pollos pues podría ponerlo con el de esto ponerlo derechito pero bueno ahí vamos vamos a echarle todo lo que pillemos entonces toma su tiempo otra cosa igual veis no esperen aquí están temblando están emocionadas por irse conmigo vámonos con el estudio pum pum vale venga vámonos otra vez eh que empiezo el campo vámonos y nada pues yo yo que sé tío me voy a para no tener que estés todo el tiempo viendo como viendo aquí todas las alpacas madre mía por dios de la virgen pues me voy a poner a venderla aquí todo tranquilote y ya veréis a ver si me da morning grabaré otro vídeo a continuación a ver que dinero me da para poder comprarme algo saludable que rico y sabroso vamos a tenerlo por aquí vamos a darle a la isla para que vaya tío el palo sabía maldito tronco pestoso al parío ahí va véndelo todo 12.000 porque iban alpacas de paja pero bueno ya vamos mejorando cuánto cuánto vale una cosechadora tío una cosechadora cosechadora porque esta 300.000 estamos hablando de mucho dinero tío mucho dinero ya lo del picao cuánto sale también 300.000 tío madre mía es que esto esto se va de nuestras manos ya tío somos pobres todavía no me quiero imaginar una cosechadora buena esta vale a ver 200 mira la esta vale 285.000 y esta por un poquito más pero bueno tampoco me da igual esto la capacidad está mirando y éste tiene uno con peine transporte lo podemos enganchar transportador y son 10.000 casi 9.000 bueno unos 10.000 pavos más tío 300.000 pavos me duele el alma tío me duele el alma de esto pero bueno no necesitamos así que bueno por nada venga me voy a poner aquí a vender como un subnormáximo y nada espero que les guste el gameplay besitos sensuales a todos voy a grabarlo a continuación voy a coger vender todas las alpacas que hay allí rápidamente y veloz me pondré y las cargaré todas en el remorque y me las traigo y la empujamos ahí a ver a ver cuánto dinero me saco con todo y que nada besitos sensuales a todos y nos vemos en el siguiente vídeo que lo voy a grabar pero vamos a za 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 adiós y y y y y y y